Hola, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos, saludarlas en este contexto de aislamiento y suspensión de las actividades de enseñanza tal como las conocíamos y desarrollábamos frecuentemente hasta ahora. Es mucho lo que se ha dicho y escrito sobre estas nuevas formas o maneras de enseñar y aprender que prescinden de la presencia física. Sin embargo, como docentes y como colectivo de docentes que compartimos una institución, tendremos la posibilidad y ojalá podamos aprovecharla, devolver sobre estas experiencias que estamos viviendo para pensarlas, para interrogarlas y de este modo capitalizarlas en pos de enriquecer y enriquecernos en nuestras enseñanzas futuras. Pero hoy quiero compartir con ustedes, dentro de este contexto particular, algunas reflexiones más específicas como son aquellas vinculadas con la práctica o las prácticas de formación que serán pertinentes para las carreras que forman docentes, pero también para todas aquellas otras que incluyan las prácticas profesionales en su propuesta curricular. Me he referido varias veces al tratamiento del campo de las prácticas profesionales, sobre todo en la formación de los docentes y de la necesidad de aprovechar y capitalizar estas experiencias formativas a lo largo de un camino de formación. Si lo que nos interesa es formar docentes con oficio o maestros y profesores, como digo siempre, que sepan y que puedan enseñar en las escuelas de hoy. Es decir, he insistido varias veces en la necesidad de que las prácticas no queden acotadas a un espacio o a un campo formativo específico, sino que atraviesen al conjunto de la formación, brindándole cohesión al proceso formativo e incluso sentido a los distintos abordajes que se propongan en las distintas materias o espacios que componen un currículum de formación. Dicho en términos criollos, el tratamiento de las prácticas no tendría que ser abordado de manera horizontal, sino que tendría que tratarse de manera o integrarse, mejor dicho, de manera vertical, pero no al final, como era antes, al final de la formación, sino cuando digo de manera vertical, digo de manera vertical que atraviese toda la formación a lo largo de sus distintos trayectos, a lo largo de todo el recorrido formativo. Es decir, no se trata aquí de un abordaje vertical, unidimensional, sino multidimensional, es decir, que atraviese todas las materias y los distintos espacios curriculares. Las prácticas en este sentido o desde esta orientación no tendrían que ser solo una preocupación de los profesores de práctica, sino que tendrían que ser asumidas en todas y en cada una de las materias y espacios curriculares por todos los formadores. No importa cuál sea el contenido, sino que tendría que ser asumida por todos los formadores que se hallen implicados en una propuesta de transmisión, que en nuestro caso implica la transmisión de un oficio específico como es la enseñanza. Ahora bien, abordar las prácticas a lo largo de todo el recorrido formativo y en cada uno de los espacios de la formación supone otra manera de entender las prácticas. En primer lugar, supone que concibamos que las prácticas o la práctica de enseñar no es solo un hacer, que es un espacio destinado al hacer mientras hay otros espacios destinados al conocer, sino que las prácticas implican un conocimiento que las sostienen, implican experiencias que también les pueden servir como fuertes referentes, implican pensamiento e implican también un posicionamiento ético-político y un sentimiento que hay que saber y poder transmitir a lo largo también de la formación. Y en segundo lugar, y esto me parece lo más importante, justamente para pensar o reposicionarnos en estos tiempos de cuarentena y aislamiento, donde no es posible ir a las escuelas a hacer observaciones ni hacer prácticas de enseñanza, aquí tenemos que saber que las prácticas pueden ser convocadas de muchas y múltiples maneras. No solamente yendo a la escuela, sino que las prácticas pueden ser convocadas a través de relatos, de experiencias pedagógicas, de registros de observaciones, de casos, de escenas de películas, de filmaciones, de narraciones, de fragmentos de novelas, de análisis de materiales de clase. Digamos, son todas estas maneras de convocar la práctica y de trabajar la práctica, específicamente en los espacios de práctica y también en cada una de las materias que componen una propuesta de formación. Entonces, cuando decimos o escuchamos que en esta época, que las instituciones están clausuradas prácticamente, que es imposible que nuestros estudiantes vayan a las escuelas a hacer las prácticas, esto no quiere decir que las prácticas no puedan abordarse o no puedan desarrollarse. Las prácticas pueden abordarse y desarrollarse a partir de todo este abanico de posibilidades que acabo de mencionar y sobre el que he escrito en muchas y reiteradas ocasiones y en los artesanos de la enseñanza tienen ahí interesantes propuestas. Quizás haya una dimensión que es la que menos puede abordarse en este momento durante la formación, que es cuando quienes están formando se ponen a prueba en una clase, ¿no? Es decir, cuando asumen la enseñanza de un grupo de clase. Sin embargo, ahí también es posible adelantarse y avanzar con simulaciones, con microclases, con producciones de clases virtuales, que son, bueno, las que en este momento como docentes tenemos que saber y poder producir, sorteando muchas veces las clases que dábamos habitualmente. Entonces, nada justifica, nada justifica la suspensión o la negación de las prácticas hasta el momento en que las escuelas se reabran y podamos reingresar a ellas para realizarlas. Así, una vez más, esta situación extrema que estamos viviendo nos da la posibilidad de volver sobre cuestiones que venimos planteando en torno a la enseñanza, en torno a la formación, que son aspectos que hoy, ante una situación absolutamente novedosa, aparecen como una necesidad. Hoy tenemos la necesidad de darle un tratamiento especial a las prácticas, un tratamiento diferencial, y esta necesidad se puede convertir en una oportunidad. siempre que no lo veamos como una limitación, sino que tratemos de probar, de apropiarnos de otras formas o maneras de formar, todo lo cual no va a quitar, sino que va a enriquecer el proceso formativo de los docentes que estamos formando. Entonces, lo que hay que hacer es practicar, animarse a incorporar las prácticas en las instancias específicas y a lo largo, como decíamos, de todo un recorrido de formación, a convocarlas en su variedad, en su riqueza, porque esto, a su vez, nos va a dar la posibilidad de enriquecer la formación en su conjunto. Entonces, solo se trata, una vez más, de formar y de enseñar, probando, experimentando y capitalizando todas estas experiencias que producimos cuando enseñamos y, sobre todo, cuando tenemos que enseñar y formar, cuando las condiciones nos sorprenden. Esto que antes era bastante cotidiano, hoy se nos impuso y son estas realidades las que nos llevan, entonces, a buscar estas otras maneras de formar y de enseñar y de apelar, en nuestro caso, a las prácticas en sus distintos lenguajes, como decíamos, en su riqueza y en su variedad. Bueno, espero que estas reflexiones nos ayuden a transitar este tiempo, pero también que nos ayuden y que luego podamos capitalizarlas también como experiencias valiosas de la formación. Muchas gracias y nos seguimos viendo por acá. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.